Y esto dice así, compadre. A mi padre habían matado. Y si quieres conocer los criminales, son los rinches que comandan el condado. La noticia que me dieron fue muy triste. Lo mataron por la espalda, pobrecito. Lo metieron en su barro y lo incendiaron para que no les descubrieran su delito. No sé cómo, ni por dónde cruza el río para ver lo que quedaba de mi padre. Encontré su crucifijo en las cenizas y un anillo que le regaló mi madre. Encontré a los asesinos de mi padre En un carro patrullando la frontera Los materilos y seguros pedacitos Sus cabezas me las traje pa' mi tierra De la más reciente grabación Se llama Un nuevo amanecer Los centellas de Nuevo León Te ganó con amarte locamente Si todo ha de perderse en el vacío Destruye de mi mente el pensamiento Apártala de mi alma, oh Dios mío Tú sabes que este amor es imposible Mi vida pertenece a otros brazos Quisiera estar contigo eternamente Partir mi corazón dos pedazos La otra de mi mujer que tanto quiero Dejarla sin razón jamás lo haría Porque ella es inocente y nada sabe Que sufre y se desplosa el alma mía En el pecado está la penitencia ¿Por qué sufrir así y hacernos daño? Haberlo disfrutado fue bastante Aléjate de mí, te lo aconsejo Tú tienes mucha vida por delante A Dios mujer de mi alma yo quisiera Vivir siempre contigo flor temprana La dicha de un amor siempre es posible Un nuevo amanecer será mañana La otra de mi mujer que tanto quiero Dejarla sin razón jamás lo haría Porque ella es inocente y nada sabe Que sufre y se desplosa el alma mía Sin medir las consecuencias me dejaste Ahora vienes implorando mi perdón Pa' que sepas de una vez que te tardaste Que en mi pecho está viviendo un nuevo amor Te lo dije aquella tarde en que te fuiste No te vayas que me vas a hacer llorar Pero al verme la tristeza te reíste Y ya ves que hasta la risa hay que pagar Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Como juguete tomaste mi querer Tú te reías de mí, ahora me río de ti Para que sepas que ya no te quiero ver En mi labio ya no existe ni una sella De los besos que tu boca me brindó En mi pecho se acabaron los recuerdos Que al marcharte tu cariño me dejó Cuando pases junto a mí no te detengas Búscate otro que se quede en mi lugar Que te sirva descarmiento lo que hiciste Pa' que sepas que en amor no hay que jugar Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Como juguete tomaste mi querer Tú te reías de mí, ahora me río de ti Para que sepas que ya no te quiero ver Gracias Nos vemos la próxima Muchas gracias, señor Victoria Gracias 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 Gracias